Este hombre es considerado el fundador de la literatura moderna de ciencia ficción. Con sus grandes obras predijo con precisión la aparición de ciertos inventos creados por la tecnología del siglo XX, tales como la televisión, los helicópteros, los submarinos e incluso las naves espaciales. Convirtiéndose en el segundo autor más traducido de todos los tiempos, condecorado con la legión de honor por sus aportes a la educación y ciencia. Pero la pregunta que muchos se han hecho, ¿cómo sin ser científico, podía saber sobre tanta tecnología que más adelante se haría realidad? Soy René Baldo, y esto es... Atrapados en el tiempo Julio Gabriel Verne nació el 8 de febrero de 1828, conocido por sus novelas de aventuras como Viaje al centro de la Tierra, La vuelta al mundo en 80 días, o 20.000 leguas de viaje submarino. Creando estas maravillosas historias, sin saber absolutamente nada sobre ciencia, Julio Verne habló sobre cohetes, submarinos, helicópteros, misiles dirigidos, y muchas cosas más, años antes de su creación. Hay quienes por todos estos escritos lo han llegado a considerar un profeta del nivel de Nostradamus, o algunos otros creen que era un viajero en el tiempo. Estas, son algunas de las predicciones escritas por Julio Verne, que se hicieron realidad. El submarino eléctrico Una de las novelas más populares es 20.000 leguas de viaje submarino, donde el Capitán Nemo viaja por los océanos de nuestro planeta, en un inmenso artefacto que podía sumergirse en las profundidades, el cual era llamado Nautilius. Esta nave, en comparación con los submarinos de hoy en día, son prácticamente iguales. La historia fue escrita en 1870, y el primer submarino nació en 1884. Los actuales submarinos funcionan a base de baterías. En la época de Verne, el Capitán Nemo habla de la electricidad como un agente poderoso obediente, rápido, y que reinaba a bordo de su nave. El helicóptero En la novela llamada Robur el Conquistador, de 1886, el escritor habla sobre una embarcación llamada Albatros, la cual estaba llena de una especie de hélices que funcionaban gracias a una maquinaria en su interior. Muchos creen que de aquí se inspiraron para poder construir los helicópteros. El módulo lunar En el libro, De la Tierra a la Luna, Julio Verne hablaba ya sobre los viajes espaciales y las naves que eran impulsadas por la luz a través de velas que utilizaban la energía solar para poder moverse. Ahí también describía la cápsula que va sobre los cohetes, que lleva a los astronautas a viajar por el espacio. En este mismo libro, narraba cómo las naves espaciales regresarían a Tierra, cayendo en el océano y saliendo a flote, tal cual como se hizo con las primeras misiones espaciales. Videollamadas En un artículo que publicó en el año 1889 en un periódico, llamado En el año 2889, Julio describió el futuro de los diarios, donde mencionaba que en lugar de estar impresos, el Earth Chronicle es hablado a los suscriptores cada mañana, donde los reporteros darían a conocer su historia de manera hablada y no una donde las personas leyeran. Para 1920, se escuchó por primera vez un programa de noticias en radio y en 1948 en televisión. A su vez, en ese mismo artículo, mencionaba un aparato llamado fonotelefoto, al que describía como una transmisión de imágenes por espejos sensibles conectados por cables, algo que hoy en día serían las videollamadas. Dentro del libro 20.000 leguas de viaje submarino, escribía a las balas de las armas que usaba el capitán Nemo como contenedores eléctricos, a las que llamaban botellas de Leiden, que tenían electricidad forzada a una alta tensión y que al tocar en lo más mínimo a un animal, inmediatamente estaba muerto, siendo prácticamente igual que las armas eléctricas de la actualidad. Y por último, la herramienta que hoy te permite ver este video y estar conectado con todo el mundo, el Internet. En 1963, en la novela París en el siglo XX, habla de un joven que vive en un mundo donde hay rascacielos de vidrio. El transporte son trenes de gran velocidad, autos a gas, calculadoras y una red mundial de comunicaciones. Algo que sin duda en la actualidad, lo más parecido sería el Internet. Esta obra no fue del agrado del editor, así que decidió no publicarla y la guardó, pero fue hasta 1989 que su bisnieto la encontró y fue publicada en 1994. Estas son solo algunas de las predicciones que Julio Verne escribió en sus obras, aunque también se reconoce su visión de anticipar futuros descubrimientos y eventos históricos, como el de las fuentes de Nilo, en su libro Cinco Semanas en Globo, o los gobiernos totalitarios, en el libro Los 500 millones de la Begún. Antes de morir, el gran Julio Verne se despidió con las palabras, Sed buenos, soy de una época en la que todo ha ocurrido ya. Despertando la duda de miles de sus fanáticos, los cuales piensan que Julio Verne fue un viajero en el tiempo. Dime qué piensas al respecto. ¿Cuál es tu obra favorita de este gran escritor francés? Deja tu comentario debajo del video. Si te gustó, dale like y compártelo. Gracias por suscribirte y activar las notificaciones. Mi nombre es René Baldo y esto es Atrapados en el Tiempo